Todo lo que hagamos es por proteger, cuidar la vida de nuestras personas. El alcalde durante 10 minutos intentó persuadir a los asistentes sobre las bondades del proyecto. Se ha venido trabajando, sin gastar un centavo, un proyecto para poder controlar a los que pasan en subida y empajada, para poder controlar que se pase con tranquilidad, con seguridad. El nuevo director de la Unidad Municipal de Tránsito, que reemplaza a Freddy Machado, aprobó lo dicho por el alcalde. La intervención suya es bastante preocupante para las personas que venimos trabajando en lo que es seguridad vial y planificación de transporte. Y nuevamente la intervención se dirigió hacia justificar la propuesta. Para todo el país, ¿de cuántos siniestros de tránsito existen en cada una de las regiones? Les quiero dar, por favor, exactamente esos datos. Las intervenciones provocaron molestia en los presentes. Yo quisiera un poquito de respeto. Yo respeto mucho a la gente y yo pienso que podemos tener un uso de palabra organizado. La población está escéptica y cree que hay un trasfondo. La oscuridad en esto, no hay transparencia. El señor alcalde, que no da respuesta a los oficios, a ninguno, nadie, hay un silencio total. Y ahora aquí simplemente solo nos dan la vuelta que Girón es esto, que las mostandadas usted con sus números y con todo. Pero no muestras, no nos dejan saber nada. Yo creo que se ha socializado con los señores concejales en dos oportunidades cuando el proyecto estaba en marcha o estaba en construcción. Lo único que quiero es para Girón el cuidado de su vida, de su gente, de su negocio, de su trabajo. El procurador síndico alegó la parte legal y opinó que se deben hacer talleres para el conocimiento. Esta es para mí una oportunidad antes que se vea como lo están viendo ustedes, compañeros. Yo pienso que sí deberíamos un poco, señor alcalde, que a todos los presentes, hacerlo si es necesario dos, tres talleres, para que sepan súper bien el tema, súper bien. Y luego que sepan súper bien, pueden decir lo que ustedes crean conveniente. Yo tengo aquí un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado con respecto a eso. Yo tengo acá, señor alcalde, que me pido que haga una investigación con respecto al tema de la firma del convenio. Y tengo, señor alcalde, les voy a facilitar a ustedes. Sobre la firma del convenio que permanecía oculta, dijo... Se está haciendo el estudio, se está haciendo la revisión. No tenemos compromisos por nadie más que por la calidad de la vida, la salud y la preocupación de ustedes. El costo del convenio implicaba la inversión de más de un millón doscientos mil dólares. Dada de estas circunstancias de que no fue aprobado por consejo, fue en este caso, me puso responsabilidad. Y existe, en este caso, un justificativo técnico de que no disponemos de un millón doscientos treinta y mil quinientos. Sugiero, señor alcalde, se opte por la décima primera cláusula que es la terminación del convenio literalmente. Todos los concejales coincidieron en que lo actuado estuvo en contra de lo resuelto por el consejo en pleno. Que hace el orden del día de la sesión de consejo, puso este punto y el consejo solo dio por conocido, señor alcalde. Jamás le autorizó. Jamás le autorizó. Dio solo por conocido. ¿Cómo es que usted, señor alcalde, solito toma la atribución de firmar el convenio? ¿Cómo podemos entender de que no compromete recursos cuando todo esto está citado en el convenio que ya está firmado? Por lo tanto, señor alcalde, y hemos presentado un oficio entre uno de ellos y el último que presentamos, pues hemos pedido de que este convenio, al haberlo firmado usted y primeramente pedido la autorización a nosotros, y luego lo hace usted simplemente evadiendo este proceso, le hemos pedido y le hemos exigido de que se declare nulo. Y los accidentes de tránsito sinceramente se dan por el mal estado de la vía. En una sesión solicita al señor alcalde que se coordine primero, antes de que se dé este convenio, que se coordine con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para solicitar el arreglo inmediato de la vía estatal. Le hemos pedido un sinnúmero de veces que se deje asesorar mejor. Manolo decía ingenuamente o inocentemente, hemos creído que estaba archivado. Lógico que teníamos que entender que está archivado porque hay una máxima autoridad que es el Consejo Cantonal. Y el señor alcalde, vuelvo a repetirle, no le está asesorando bien el doctor Ulloa, ¿para qué carajos puso de que se debe autorizar el convenio? La población fue tajante en pedir la anulación del convenio. Nos dice de pronto que está socializando y aquí los consejeros nos dicen que han firmado. ¿Qué mismo? ¿Por qué mienten el acuerdo? Una respuesta a esto, ¿cuándo va a estar derrogado? Caso contrario, las comunidades vamos a venir. Todas las comunidades vamos a comprometernos en venir, 10 a 20 personas por comunidad. Pero debe ir por la transparencia que son las cosas, no saltarse las cosas a usted señor alcalde, evadiendo a todos los concejales y todo, llegar a firmar por asesoramiento de don César del señor, del doctor. Entonces, creo que lo que ahora se pide es, y vamos a estar pendientes, que se derrogue eso, que se anule. Las explicaciones del alcalde no causaron ningún efecto y luego de una hora y media de discusión se entendió el mensaje ciudadano. Lastimosamente desde el comienzo, tal vez yo o el procurador no nos comunicamos de la mejor manera y hago un rechazo. En derecho las cosas se deshacen como se hacen, dijo el abogado asegurando que se buscará el mecanismo legal para dar de baja el convenio. Tenemos que motivar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, y con eso podríamos conseguir lo que está solicitando la población señor alcalde. Por la incomprensión de este tema que nosotros, porque esa es incomprensión según nosotros, y lo que están sus argumentos de ustedes aquí, eso vamos a tramitar para que sirva como argumento, para que se dé de baja y revisar ese tema. Gracias.